Queridos hermanos, te habla Pablo Furdán, obispo de Melo. Hoy la Iglesia celebra la memoria de San Carlos Borromeo, uno de los grandes reformadores católicos de la época del Concilio de Trento. Te invito a meditar el Evangelio de Jesucristo según San Lucas, en el capítulo 14, versículos del 7 al 11. Un sábado, Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente, y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola. Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer puesto. Puede suceder que haya sido invitado otra persona más importante que tú, y cuando llegue el que los invitó a los dos, tenga que decirte, déjale el sitio, y así, lleno de vergüenza, tendrás que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando llegue el que te invitó, te diga, amigo, acércate más, y así quedarás bien delante de todos los invitados, porque todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Podemos distinguir tres partes en este pasaje evangélico. Primero, vemos que se están observando mutuamente. Luego, una parábola. Y por último, la aplicación. Primero entonces, los fariseos observan a Jesús, y también Él observa a todos. Jesús nota cómo los invitados elegían los primeros puestos. Este encuentro se desarrolla en las mesas de una comida formal, pero sabemos que es una expresión de lo que ocurre en toda convivencia humana, en la vida cotidiana. Podríamos cuestionarnos sobre la importancia del saber mirar, observar. ¿Tú normalmente estás atento a los signos que expresan estilos de relaciones? ¿Cuáles son las palabras, actitudes o acciones que te hacen tomar conciencia de que estás buscando los primeros lugares? En el fondo, sabemos que se expresa una necesidad humana, la de ser estimados, la de ser reconocidos. Pero el problema es cuando aparece el deseo de la afirmación personal mediante la comparación. Lo nuestro es superior o mejor a lo de los otros. Queremos los puestos más visibles y ser superiores a los demás. Luego viene una parábola. Jesús te propone una regla de comportamiento diferente. Dice, cuando seas invitado, o sea, cuando estés en esta situación, no te pongas en el primer puesto. Te pregunto, ¿descubres en ti o en otros la aspiración al honor y al prestigio? ¿Qué te motiva a ocupar el lugar que tienes actualmente? Porque quienes ocupan los primeros lugares deben ser humildes servidores. ¿Cuál sería la idea principal de esa parábola? Hay que dejar a quien gobierna la casa la tarea de la asignación de los puestos. Esto no depende de los méritos que creemos tener, sino de la gratuidad de Dios. El consejo de Jesús es que te coloques en el último lugar. Y podríamos decir que es un consejo permanente. Él se encargará de reubicarte según su designio. Y llegamos así a la tercera parte, que es la aplicación resumida en Todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Frase que podríamos repetir durante todo el día. Te explico algunas enseñanzas que son para ti, para mí, para todos. Primero, toda búsqueda de grandeza fracasa delante de Dios. Es más, tiene un efecto contrario. Todo lo que hagas para dar brillos a tu honor y prestigio carece de valor en presencia de Dios. Dos, no vale la pena que gastes energías en exaltar tu propio yo, porque te vas a quedar en un mundo de vanidad, que en el fondo te deja vacío, vacía y solo. Hay que evitar la autopromoción. Es Dios quien da el valor y la importancia del lugar que tienes. Tercero, el Papa Francisco ha insistido en diversos momentos que en este mundo no se llega a la humildad sin la humillación. Es todo un tema para profundizar. Y para poder seguir modelando tu corazón conforme al de Dios, que descienda su bendición sobre ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.